Hola, soy Alfonso Cervantes. Tal vez me recuerdes de momentos como trabajo desde mi casa y vendo mis ilustraciones en Adobe Stock. Hoy les voy a enseñar a subir sus ilustraciones a Adobe Stock porque es una cosa muy sencilla. Espero que el video sea súper rápido y la verdad es que siento que no lo están haciendo. Entonces, pues les voy a hacer un tutorial súper fácil para que sepan cómo subir sus cosas y tenerlas en su propia tienda virtual en Adobe Stock. Ok, lo primero es crear una mesa de trabajo. Entonces, vamos a crear aquí una mesa de trabajo. Tiene que tener 15 megapíxeles. En realidad, 15 megapíxeles es la multiplicación de 7500 píxeles por 7500. Es una tontería. Entonces, solo hagan lo de 7500 por 7500 de altura por longitud. ¿Qué es esto? Ancho. Ancho por alto. De ancho por alto. 7500. Entonces, crean su mesa de trabajo. Aquí ya se me creó. La tenemos ahí. Recuerden, 7500 por 7500. Ahí ponen su arte. En este caso, yo ya tenía mi arte hecho. Es una cosa de... Una textura mexicana bien preciosa. Entonces, lo tenemos ahí. No es nada complicado. Ya nada más lo pusimos en este tamaño. Y lo salvan. Yo les recomendaría que lo hicieran en la última versión de Illustrator, pero acepta versiones de Illustrator anteriores también. Entonces, vamos a guardarlo en el escritorio para que lo puedan ver. Y le ponemos textura mexicana. Guardar. Guardamos. Ya está en nuestro escritorio. Vamos a abrir nuestro Adobe Stock. Aquí ya estoy. Para darse de alta en Adobe Stock, o sea, los pasos son muy similares a los de darse de alta como cualquier usuario de Adobe. Lo único que les va a pedir extra es un lugar a donde depositarles, porque ahí les van a mandar el dinero una vez que alguien compre sus ilustraciones, y una identificación. Como depende del país, yo les recomendaría que lo hicieran con su pasaporte, porque es mucho más fácil. Así cualquiera de ustedes se puede registrar. Usen su pasaporte, regístrense y ya no pasa nada. En cuanto a la manera de pago, yo les recomendaría que usaran PayPal. Así cada vez que ustedes vendan, al llegar a cierta cantidad, creo que son 50 dólares, Adobe Stock les entrega ese dinero directo a su cuenta de PayPal. Y de ahí ya lo pueden mandar a cualquiera de sus bancos. Entonces, esos son los pasos para crear tu cuenta. Vamos a mi cuenta que ya está creada. Y nos vamos a la parte de arriba donde dice vender. Se ve vender. Le damos clic y nos va a abrir la parte de contribución en donde vendemos. Déjenme ver. Listo. En esta parte le damos clic en cargar. Aquí tengo todas las ilustraciones que he subido. Aquí podemos ver mi tienda virtual y las veces que se han vendido. Aquí abajo lo muestra. Creo que he vendido muchos gatos y muchos perros, pero bueno. Vamos a cargar algo. Le damos clic en cargar. Y ahí nos deja simplemente arrastrar y enviar el archivo. Como ya lo tenemos en nuestra computadora, como ya está en el escritorio, lo jalamos, lo aventamos. Se va a tardar un poco porque mi internet no es increíblemente rápido porque pues soy una persona precaria. Entonces, está subiendo y pues nada más. O sea, en realidad solo arrastré el archivo de Adobe Illustrator directo a esta parte de Adobe Stock y vamos a esperar a que cargue. ¿Cómo estás? Una vez que se haya cargado, Adobe te da unos hashtags o tags. No sé cómo se dice hashtag en español. ¿Cómo se dice? Ok. No. Etiquetas. Para que la gente pueda encontrar tus ilustraciones. Entre más etiquetas uses y más... ¿Cómo decirlo? Entre más etiquetas uses y más claro seas con los hashtags, es más fácil que puedan encontrar otras personas tu ilustración. Adobe Stock va a recomendarte una serie de ilustraciones basada... Una serie de tags basado en la ilustración que tú estás subiendo pero yo te recomendaría que eligieras bien el nombre de las cosas que estás poniendo y los tags para que la gente pueda encontrar más fácil tu arte. Bueno, entonces el archivo ya aparece cargado. Ya está ahí. Y de este lado me salen los hashtags. Tiene... Vamos a elegir tipo de archivo. Son vectores, obviamente. Los reconoce al momento en el que los subimos. Categoría, hobby y entretenimientos. No creo. Pero esto ha de ser como comida porque tiene como muchas cosas mexicanas entonces vamos a dejarlo en comida. Título de palabras claves en español. Sobre todo no tienen que poner los hashtags en español y en inglés. Elijan un idioma pónganle el idioma en el que es y Adobe Stock se encarga de cambiarlo en el momento en el que alguien de otro país lo busque esa palabra. Entonces no tienen que poner comida porque obviamente alguien en Estados Unidos va a buscar food y también le va a salir. Entonces, aislada no lo es. Ilustración sí. Ícono, papel no lo es. Abstracta, vector, blanco va, esas palabras también. Bien, azul, designio. ¿Qué es un designio? Vamos a borrar designio. Vamos a borrar azul. Vamos a poner textura. Textura, arte. Vamos a poner taco. Vamos a poner mexicana. Vamos a poner comida. Vamos a poner verde, alimento. Alimento está bien. Viajando, símbolo, aeroplano. Viajando, nadie está viajando. Es que como ve las cosas que están flotando cree que hay viaje pero no. Entonces, vamos a poner gastronomía. Ah, ¿verdad? ¿Qué creyeron? Que no había estudiado. Sí, estudié. Gastronomía. Vamos a poner sombrero. Sombrero. Y vamos a poner salsa porque hay salsas. Y tequila. Tequila. Porque hay un tequilita ahí bien bonito volando. Te pregunta. ¿Hay personas o propiedades reconocibles? Esto quiere decir que si no hay cosas que tengas en tu ilustración que sean de otra persona como de marcas o cosas que sean licenciables por ejemplo no puedes dibujar algo que ya es de otra persona no puedes subir cosas de no sé, no sé qué decir de Jurassic Park porque te van a meter la demanda de tu vida. Entonces, puedes subir dinosaurios pero no puedes subir el cochecito de Jurassic Park. ¿Me entiendes? No puedes subir la palabra Jurassic Park porque no es tuya. Entonces, vamos a poner personas o propiedades reconocibles. No, no lo tiene. Y enviar aprobación. Nos va a pedir nada más nos falta el nombre del archivo. El nombre del archivo vamos a ponerle textura mexicana. Textura mexicana enviar aprobación. Se está cargando y nos pide que lo enviemos. Le damos clic en enviar y listo. En la parte de en revisión en la parte de arriba van a poder ver que ya su textura está pasando por la revisión. Las personas de Adobe de la misma manera en la cual revisan todos los archivos que subes a Behance se encargan de curar y de revisar los archivos sobre todo para que no vengan dañados o tengan la suficiente calidad para ser vendidos y pues para que sirvan o funcionen para que la gente que los descargue no tenga como una mala experiencia al momento de descargarlos. Entonces, no se preocupen. Es una revisión que tarda entre algunas horas hasta uno o dos días. A mí generalmente me tarda como un día y una vez que se haya revisado ya se sube directo a su tienda. Y pues es todo. O sea, así de fácil, así de rápido. Si no tienen internet lentísimo va a ser rapidísimo para ustedes. Y pues nada, suban todo lo que puedan y llenen su tienda virtual y empiecen a ganar dinero desde su casa. Los quiero. Bye. 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 Bye.